A ver si tú me ganas. Lo primero que tengo que hacer es separar las dos raíces. Y una vez que están separadas, una en distinto miembro, tengo que elevar los dos miembros al cuadrado. Me quedaría raíz de 2x más 3 al cuadrado, 2x más 3. Y esto al cuadrado es 4 más raíz de x más 7, todo al cuadrado. Esto sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo. Sí. Cada miembro al cuadrado. El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Y me vuelve a quedar otra raíz. Pero está fácilmente resoluble, pasando todo lo que uno tiene raíz para acá. Quedaría 2x menos 3 menos 16, menos x menos 7, igual a 8 raíz de x más 7. Aquí me queda 2x menos x, x menos 26, igual a 8 raíz de x más 7. Y ahora vuelvo a elevar los dos miembros al cuadrado. Me quedaría. Me quedaría 64 por x más 7. El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. 442. Sería x cuadrado, menos 52x, menos 64x, más 676, menos 442, igual a 0. X cuadrado, menos 116x, menos 448, 228, igual a 0. Me queda una preciosa ecuación de segundo grado. 116. 13456. Menos 4 por 1 por 228, partido 2. 112, partido 2. Y las soluciones son. 116 más 112, partido 2. 114. Entonces, 16 menos 112 es 4, entre 2, 2. Pero no basta con esto. Lo que comprobáis y las soluciones valen. Vamos a ver, 114. Voy a ver lo que me da. Raíz de 2 por 114, menos 3. Menos raíz de 114, más 7. 2 por 114, menos 3, 225. Raíz de 225 es 15. 15 menos. Raíz de 121, que es 11, 4. Muy bien. 114 me vale. A ver si me vale el 2. 2 por 2, 4 menos 3, raíz de 11, menos... 2 más 7, 9, 3. El 2 no me vale, me da menos 2. Me tenía que dar... 4. No me da 4. Entonces no me vale el 2. Entonces ahora que me vale es esto. ¿Pero si la raíz de 12 se varía? No. ¿O tiene que dar los dos iguales? No. Tiene que dar los dos iguales. ¿Y por el 4 no tiene un valor? No, me tiene que dar 4, lo pera. Ah, no. Lo que pasa aquí es que la raíz de un número tiene que poder ser positiva o negativa. Entonces la raíz te da 1. Pero es que podría ser menos 1. Y la raíz de 9 es 3 o menos 3. Entonces puede ver que es una raíz positiva de aquí y la negativa de aquí. Eso no vale. Lo único que vale es que dé a la primera. Si no, se descarta.